¡Ahhh! ¡Me he arruinado para hacer este vídeo! ¡Hola chicos! Como veis, tengo 25.000 gemas moradas y más de 10.000, en concreto 13.575 gemas verdes porque tenemos una nueva skin especial, Magimagi! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No la veo! Aquí, ruleta de campo de fútbol americano. Si vienes por aquí, vale 110, o sea, es muy cara, pero pone que incluye el aspecto gridiron. ¡Eh! ¡Qué nombre más raro! Especial, a ver cómo es, a ver si sale, a ver si sale. Magimagi, ¿tú lo has visto? ¿Cómo es? Es, es, creo que es un jugador de, de, de plátano. Es un jugador otaku, Magimagi, vamos a verlo. ¡Oh! ¡Guapísimo! Y es que hoy vamos a intentar hacer el mito de los idiomas múltiples para ver si nos sale el gridiron, porque Magimagi, solo un 4% de probabilidades de que salga, ¿eh? ¡Muy difícil! Pero si parece un Pokémon, un gridiron, te entiendo. Es verdad, ¿o un Digimon? ¡Ah! ¡Un gridiron! Pero está aquí, es muy guapo. Y chicos, antes de empezar a tirar, quiero que pongáis todos en los comentarios una cosa muy importante. Y es, ¿cuál de las skins especiales es vuestra skin favorita? Magimagi. La Frozen Valkiria, el Capitán Goldenheart Pirata, el Influencer, aunque bueno, esa solo la tengo yo. ¡Ah! El Dinamitron, el Inferno Dragón, el Sai Shogun, el Esqueletal Dragón, el Sensei Fravers, o la Amentix Nyx morada. Magimagi, ¿te acuerdas? Esta es la época en la que solo habían tres legendarios, que era el de oro. Ah, no eran cuatro, era amarillo, azul, rojo y tal. Y ahora lo que han hecho es duplicar el de oro. O sea, ahora tenemos otro de oro. ¡What?! ¡Hola! Y dos dragones, dos azules. Sí, es verdad, se han venido de arriba, vale. Magimagi, ¿cuál es tu favorito? Bueno, yo ya lo sé. ¡Es esta! No, pero ahora me gusta mucho el dragón pelado, ¿eh? ¿Este? El dragón este, sí, sí. El dragón pelado me gusta, ¿eh? Vale, pues yo os diré cuál es mi favorita al final de este vídeo. Pero primero vamos a empezar con los idiomas. Vamos a hacer tiradas en distintos idiomas y vamos a ir más o menos en orden. Vamos a empezar en inglés, Magimagi, ¿qué te parece? Vamos a la shop y vamos a ver si nos toca. A ver, ¿cuál es tu idioma favorito, Magimagi? ¿Qué? Es el japonesiano, te vendo. Vamos a ver si el japonés sigue funcionando o hay otro idioma. Y también podríais dejar en los comentarios qué idiomas habláis vosotros. Magimagi, ¿tú qué idiomas hablas? A ver. Yo hablo castellano. ¡Oh! Muy bien, ¿qué más? ¡Oh! Este chico es políglota. Una miqueta de catalán. ¡Oh! Este chico es multíglota. Sí... English, un poco. Little bit. Pero estoy aprendiendo. Little, a little bit. Muy bien, Magimagi, Magimagi, hay que saber idiomas. Así puedes viajar y entenderte con todo el mundo. ¡Buenísimo! Vale, de momento la Gidiron... Ah, esta literalmente es la ruleta de Gidiron. O sea, es suya. Es la Gidiron Will. ¿Qué Gidiron Will? ¿Es que es campo de fútbol americano o qué? Ah, pues no sé, Magimagi, no creo. Supongo que Gidiron es... ¿En qué se llama así? ¿No le da el campo de fútbol americano? Pues no lo sé, Magimagi. Es un poco extraño, ¿eh? Puede ser. No lo sé. No he dado ese nombre, ¿eh? A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. El Gidiron. Magimagi va a hacer unas investigaciones buenas y vemos que el inglés no funciona, Magimagi. El inglés... No. No, Gidiron es parrilla, te quiero. ¿Parrilla? Sí, claro. Parrilla. Pero es bloqueado un nuevo emote. ¿Te has dado cuenta? Sí, el tira con la pelota para abajo, ¿no? ¿Era un emote o una animación? Era una animación. Oh, mira. El de la pelota, el de la pelota, mira. Saca la pelota y ¡boom! La revienta contra el suelo. Lo que pasa es que con los puñitos de fuego no sé cómo lo hace, ¿no? ¿La quema? La puedes quemar, ¿eh? La puedes quemar. Cuidado, te quema. Claro, Magimagi. Vale, cambiamos de idioma, chicos. Quedamos a ver cuál es el idioma que funciona. Vamos con Spanish. Un clásico. Tiradas 20. Tú vas calculando las tiradas, ¿no, Magimagi? Sí, 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 sí. A tope. Tirada número 20, que ya sabéis que me he arruinado haciendo este vídeo, así que confío en que todos dejáis un like, like, like. Si queréis que siga arruinándome haciendo estos vídeos, tirando ruletas, comprobando cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, qué funciona y qué no funciona. A ver, a ver, a ver. Estoy muy rara aquí, aparte de un campo de fútbol americano. Ya, yo no sé por qué han puesto la skin de un policía. Hombre, policía vigila teniendo la entrada. Ah, es verdad. Vigila el campito de fútbol, ¿no, Magimagi? Claro. Y dice que hace un tiburón en un partido de fútbol. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú alguna vez has visto un partido de fútbol americano? Yo creo que no. En la tele he visto algo. Café en Touchdown. ¿Alguien lo ha visto alguna vez, un partido de fútbol americano? Yo no, la verdad. No me entero de las reglas. Comentadme cuál es vuestro deporte favorito, Magimagi. ¿Cuál es el tuyo? Mi deporte favorito pequeño es... La petanca. No. El Stamble Guy. Siguiendo. Magimagi, pero eso no es un deporte. Eso es un videojuego. Hombre, pero corren mucho los muñecos y saltan. Entonces, tu deporte favorito podría ser el parkour. Oh, parkour. Hago en el cole parkour, ¿eh? Hago en el cole. Es un saltimank que va saltando. Y el español, como siempre, no funciona. Maka, maka. Vamos a pasar al French. ¿Qué te parece? French. Vamos allá. Mira, la guti. ¿Qué tijón? ¿Qué tijón? Trenta. Vamos allá a ver si el Prater funciona. Vale, pues entonces el parkour es tu deporte favorito o hay otro que te guste. Me gusta también el fútbol sala y el voley. Ah, a mí me gusta. Mi deporte favorito es el fútbol. Puede ser sala, 7, 11, todo lo que sea. Con un balón en los pies y disparar a la portería y pegar tiritos a la portería. Me gusta, Magimagi. Comentad cuál es vuestro deporte favorito y si practicáis alguno. Yo de pequeño en el cole jugaba fútbol. La verdad, me gustaba mucho. Ahora ya no juego porque no tengo amigos. No, Magimagi, es que mis amigos ahora están dispersos por el mundo. Entonces no los tengo cerca y no puedo quedar con ellos para jugar partiditos. Es una pena. Me gustaría, pero bueno, algún día volveré a jugar. Por eso ahora juego a Padel, que solo necesito una persona para jugar. Hola, en medio, son cuatro, ¿no? Bueno, pero también hay individual, Magimagi. Hay pistas individuales. ¿Ah, sí? Pues uno contra uno, sí. ¡Uh, hola! Pero bueno, más divertido es dos contra dos. Bueno, el tenis me gusta, está bien. Lo que pasa es que el tenis hay que correr más. Y ahora mismo no estoy en forma, Magimagi. Ah, vale, vale, vale. Hay que correr poco, hay que correr poco. ¿Has visto en francés emoticón o ponía emoticón? Emoticón. ¡Eh, no lo teníamos, pone! Sí, sí, lo tienes ya. Los emoticones siempre salen así, te quedando. Ah, vale, 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 vale. Vale, pues ahora vamos con el alemán, Magimagi. A ver, ¿cómo es? El Germán. Mega Angedbot. No, Gritigonrad. Gritigonrad. Parece que estás insultando a alguien, Magimagi. Eres un Gritigonrad. No, yo le digo insulto, que me... Otra vez el emote. El emote lo regalan, Magimagi. Llevamos ya 40 ruletas y parece que la ruleta de oro no quiere salir, ¿eh? No, tiene un 4% de probabilidades de salir, te quedo, o sea que... Por cierto, hay una cosa que no he dicho. Hoy salía el nuevo juego de Harry Potinson. ¡Wow! ¡Potilingi! Bueno, en verdad, el potinsky no sale, o sea, no sale en el juego. No sale Harry, solo sale Hogwarts. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser un juego de Harry Potter si no sale Harry Potter? Claro, Magimagi, porque el protagonista ya no es Harry Potter, el protagonista eres tú. Pero yo soy Magimagi Potter, te quedo. Bueno, pues que lo sepáis, chicos, que el juego lo voy a probar en Tequendo Games. Igual cuando veis este vídeo está ya publicado, o lo publico en un rato, porque hoy también voy a publicar mi primera partida, mi primer día de clase en Hogwarts, siendo un mago de hechicería. Así que si queréis verlo, pasaos por Tequendo Games después de este vídeo, porque podréis ver cómo me he entrado al colegio de Hogwarts, si empecé a hacer magias, espelliérmos, lumos, Wingardium, Leviosa, o todo tipo de brujería y hechicería. Pues nada, Magimagi, ¿a ti te gusta Harry Potter o qué, Magimagi? A mí me da un poco de miedo el tío ese que no tiene nadie. Ah, sí, el Homer Simpson, ¿no? Ese, sí, sí. ¡Mira, espérate! ¡Ruota del Gritiron! ¿En qué idioma estamos? La ruota. ¿En qué idioma? A ver si sabes qué es el idioma. A ver, espérate, pone ahí, especial, italiano, ¿no? Sí, Magimagi, muy bien. Mi mote, el gritiron. El emote non comune. La pilota, el fútbol americano. El futbolino americanino, Macamaka. Ya sabemos que va a salir en japonés o en coreano, que en otros idiomas no funciona. Pero bueno, yo aquí gastándome los dólares. Bueno, Magimagi, tengo una pregunta. ¿Tú de qué casa eres en Harry Potter? ¿De qué casa soy? ¿De casa de Gendo? ¿De casa de mamá? Ah, pero Magimagi, ¿de Gryffindor? Oh, o sea, eres de los buenos, ¿eh? Soy como Harry Potter, ¿eh? Además, me he hecho un test y me dice que soy de Gryffindor, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo también tengo que hacer ese test. ¿Dónde me lo puedo hacer, Magimagi? No sé, yo lo hice en una página web. Me tengo que poner el gorro ese, ¿no? Que te dice de qué especie eres o cómo. Pues eso, hay una aplicación que te lo hace. Te hace preguntas y te dice. Y te dice también cuál es tu varita. La mía tiene dentro una cosa de dragón. Ah, o sea, que eres un draconiano, ¿eh, Magimagi? Draconiano, soy un Gryffindor draconiano, ¿te qué es? Pues yo no sé de qué tipo soy, pero a mí me gusta... Me gusta Slytherin. Ah, eres un serpiente, Slytherin. Claro, Magimagi, así nos enfrentamos. Bueno, llevamos ya como 50, ¿no? 50, 50. Ahora vamos a hacer las 60, ¿te qué es? Portugués, brasileño, Magimagi, la loncha y... ¡Roleta, Magamaca, la roleta! ¡La roleta! ¡Roleta, Gryffindor! ¡A roletar! Solo es el español que pone ruleta de fútbol americano, ¿eh? En todos los demás idiomas es Gryffindor. Pero ¿por qué hacemos eso los españoles? ¿Por qué ganamos los nombres tantas cosas? No lo sé. Lo que yo no entiendo es por qué en Latinoamérica la de miércoles le han puesto Merlina. Porque a mí se llama Merlina de toda la vida, así que no creo, ¿eh? Ya, pero la serie original es americana, ¿no, Magimagi? Ya, y se llama... ¿Y el americano se llama Merlina? No. ¡No, Wendelnite! ¡Eh! 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 ¡Lo tenemos! ¡El portugués ha funcionado! ¡La roleta de Gryffindor! ¡Magimagi! ¡Oh! ¡A la 60! ¡A la 58! Pues ahora tenemos que probarla en un reto, Magimagi. Y te propongo que yo me pongo la de Gridiron, tú te pones tu mejor especial y hagamos una carrera y nos juguemos las 10.000 gemas que me he gastado en este vídeo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Perfecto, Tequendo, perfecto! Te las voy a jugar porque las voy a ganar. ¡Vale, vale! Vamos a ver quién gana, chicos. 10.000 gemas de Stamble Guys. Y además, Magimagi, mil pavos de Fornite con el código Tequendo por cada puño. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Vale, vale, vale! Me he puesto la skin mejor para eso, Tequendo. ¡Vale, chicos! Vamos a ver qué tal se comporta la nueva skin especial en una partida. Magimagi, ¿ves? Preparando un grupete porque yo ya estoy listo para hacer la nueva tiradiña con el legendario que, la verdad, no os he dicho aún cuál es mi skin legendaria favorita. Voy a probar esta y luego os diré. Pero mira, es el mismo amarillo que el otro, que el inferno, ¿eh? Lo que el inferno... Digo, que el capitán o el dejarlo. Que el capitán tiene un gran sombrero y se le ve más. Este es más como compacto, ¿no? Está como chaparrito ese, más chiquitito. Es como un tonelete, Magimagi. Vale, el color no se puede cambiar. Los emotes ya lo tenemos. La animación... Aquí no está, la de la bola. Me gustaría que estuviese aquí la de la bola, ¿no? No, porque es un... Ah, no, no está. Es... ¡Uy, uy, qué le pasa! ¡Olé! Vale, ya hay alguna... ¿De fútbol? No, pero esto no es fútbol americano. Sí, sí, hay pisadas. Hay pisadas de fútbol, ¿no? Pero de fútbol americano yo no las tengo. ¡Oh! Yo no las tengo, Magimagi. Hay que desbloquearlas. O sea, tengo que seguir tirando ruletas. No me lo puedo creer. ¿Esto es real? A ver, a ver. ¿Dónde consigo? ¿Está en la tienda? ¿Estará en la ruleta? ¿Está en esta? ¡No, Magimagi! Tengo que seguir haciendo tiradas. No me lo puedo creer. Vale, pues vamos a hacer... Vamos a hacer una partida y luego sigo haciendo las tiradas a ver si me sale porque no me quedan ya casi gemas, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? No te la gastes todas que si no, no me vas a poder... Déjame. Vale, grupo, Magimagi. Vale, te lo doy, te lo doy, te doy. 3, 8, 8, 4, 7, 2. 3, 8, 8, 4, 7, 2. Vale, Magimagi. Nos jugamos 10.000 gemas y 1.000 pavos por puño, ¿eh? Que yo no sé por qué aún no han puesto el emote de lanzar una bola de fútbol americano y de reventarle la mocha a Magimagi. ¡Ponga la mocha! ¡Pegar mochazos buenos! Que además se llame mochazo. Mochazo. El emoji sea en inglés de mochazo. El emoji. De mocha a chardo. Vale, Magimagi. Esto está lleno de otakus, ¿eh? Hay unos ninjas. Hay unos que lanzan fuego. Bueno, bueno, bueno. Se nos complica, ¿eh? Hay boxeadores de oro. Ah, y no te veo porque no tengo los idiomas que lo quité. ¿Tú quién eres? Pero no, hombre. Yo soy el que te va a dar el puño de tu vida. ¿Tú eres el karateka de fuego? No te veo. Es que no tengo los idiomas, ¿eh? O sea, no tengo... ¡Toma! ¡Puño! Magimagi, eres un ratón. Ahora no me lo pasaré por tu culpa. No, pero me tenías que dar pavos de fornita y te dar un puño, ¿no? ¡Maldito, Magimagi! ¿Qué ha pasado? No me lo paso. Me han tirado afuera, Magimagi. Me han puñeteado a alguien. ¿O qué? No sé, alguien me ha puñeteado. Sí, sí, alguien me ha puñeteado. Si no entras tú, no entro, ¿qué gendo? Si no entras tú, no entro. ¿Dónde estás? Magimagi, no. ¡No! ¡Ah! Eso te pasa por puñetearme, Magimagi. Pequeño ratón. Revancha. Vale, voy a poner los nombres porque sin nombres no me entero ni del clima y va yo asustado, ¿eh? Espérate que pongo los nombres, Magimagi. Vale, vale. Le damos mil pavos a Magimagi porque se ha portado bien y ha sido legal. Pero voy a quitar... Voy a poner los nombres. Voy a poner esto en idioma español o nombre de los jugadores. Activar. Y ahora sí, Magimagi, tienes un grupiño. ¡11, 29, 29, te gendo! ¡Uhú! Perfecto. Vale, ahora sí, ya está. Pase lo que pase, has ganado si me mochean por el camino. Es que hay alguien que ha venido por mí y me ha tirado fuera, ¿eh? Se nota que cuando tengo el nombre rojo... Porque, claro, yo tengo el nombre rojo, la gente me ve y me hace streamer snipe, Magimagi. ¿Y por qué hacer eso la gente? ¿Por qué le haces a la gente correr tan chica? Claro, porque dice... Oye, ¿este por qué tiene el nombre rojo? Es un demonio y me pega. ¡Púmbale! ¡Pamá! Dicen, este es un chulito. ¡Púmbale! Exacto, me da palpelete. Claro, si tuvieras a alguien con el nombre, no sé, morado, ¿qué le harías? Le darías un abrazo. Hombre, le preguntaría, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes ese nombre? Claro, pero como no se puede hablar, me lo preguntan con los puños. Ah, vale, 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 vale. Vamos allá. ¡Uh! Está Futura Jonas. ¡Está Macmillan! ¡Está Macmillan, Magimagi! ¡Uh! Macmillan, Futura Jonas. Están todos, te quedo. Están todos hoy. Han venido todos a verte. Están nuestros amiguitos. ¡Hala, hala! Ya me estoy desmochando otra vez. ¡Hala, hala, hala! El caballero está por atrás. Te has puesto el de los puños para puñetarme bien, ¿eh? Hombre, claro, puños de fuego, te quedo. Y me he puesto el de moto de los puños de fuego, que ya se me ha arreglado. Ah, yo también lo tengo. A ver. ¡Oh! Yo pego puños de fuego también, ¿eh? ¡Uh! Yo ya he llegado, ¿eh? Como aquel que dice. Buena merca, Macamaca. Buenísima merca. Yo he visto el récord del mundo. Maquima que ven. Atrévete a pegar puños aquí en lo amarillo. Venga. Estoy lejísimos. ¡Uy! ¡Uy! Puños de fuego. Batalla de puños de fuego. ¡Toma! ¡Toma, que me caigo! ¡Oh! ¡He salido volado! ¡He salido volado! ¿Dónde estoy? ¡He salido mareadísimo, eh? ¡Que me caigo! ¡Pero, ¿dónde vas, hermano? Tengo como estrellitas de fuego, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¡No! ¡Ha sido puño neutro, Macimaki! Puño neutro. ¿Qué dices? ¡He quedado un puño! ¡Toma! ¡Buenísima! ¿He tirado? ¿No te he tirado? No. Sí, sí, me has dado, Macimaki. Te debo dos mil. No me lo creo. ¡Ey, ey, ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Ahora solo te debo mil. ¡Let's go! ¡Buenísima! ¡Hola! ¡Vaya fuertes puñetezos! ¡Que ahora estamos dando Tekendo! ¡Espetacular jugada! Y ahora cuando gane Macimaki os diré cuál es mi skin especial favorita y seguir haciendo tiradas de ruleta con Macimaki. ¿Tú ya lo tienes? Yo no tengo nada, Tekendo. No he hecho ninguna ruleta de esas todavía. No tengo muchas temas. Por eso tengo que ganarte, Tekendo. Tendrás que hacer tiradiñas en tu canal, ¿eh? A ver si Macimaki hace unas buenas tiradiñas para conseguir la skin de oro. Aquí no te la juegues, Tekendo, dando puños que aquí te eliminas, ¿eh? Aquí corre, corre. Come el rango del viento. ¡Ey! ¡No te la juegues dando puños y ya puños! ¡No, pero yo la hacía para ir rápido, no para darte a ti, ratolín. ¡Que no paso, que no paso, que no paso! ¡No, no, me he quedado atascado, me he quedado atascado! ¡Ya no me lo paso! Macimaki, yo te ayudo, venga, yo te ayudo, hermanito. Olé, olé, olé. Ya no me lo paso. Olé, 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 olé. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como el viento! ¡Corre, corre, Macimaki, Macimaki! Vale, le tiro a alguien, le tiro a alguien. Estoy aquí, le placo, ¿eh? Le placo, le placo a este que viene. ¡Ah, que eres tú! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Viene aquí, bandido riano! ¡Tere, tere, 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 tere! ¡Toma! ¡Terao, terao! ¡Tot! ¡Ah! ¡Tú te has dado el pollo, yo te he dado a ti! No, Macimaki, ha sido una caída múltiple empatícola. ¡Wow! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Un buen empatícoliano! ¡Aquí, madre! ¡Eh, muy buena esquina, eh! ¡Eres muy buena! ¡Tenés que esforzarte para ganar la corona, pequeño, si no, no ganas nada! ¡Pequeño! Macimaki, vamos a intentar hacer nuestro récord, ¿eh? ¡Récord del mundo, te quedo! Vale, vamos a hacer una tregua. Prohibido puños y trabetas entre nosotros. Hay que tirar a todos y quedarnos solos. Vale, vale, vale. Voy a por el soldado... Adiós, Messi. He tirado a Messi, Macimaki. ¡Ay, ay, ay! ¡Un policía! Pero no vas el tonto que nos conocemos, que últimamente te quedas haciendo un poco el macaki. Soy un macaco, te quedo, no puedo evitarlo. Soy un macaco. ¡Uy, uy, uy! Eres un buen macaki, lululú. Vale, vale, vale. ¡Uy, uy, uy! No, no lo he podido tirar, no lo he podido tirar. No, 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 que me caigo yo. Se va, se va, se va. Voy fenómeno, eh, Macimaki. Voy fenomenal. ¿Qué dices? ¡Uy, uy, uy! Me hace un bodyblock. ¿Qué hace el pollo? Se ha caído el pollo. Voy fenómeno, Macimaki. ¡Dios, pollo moreno! ¡No veo, no veo! ¡Que no veo! ¡Uy, uy, uy, uy! No veía, no veía. Estoy... Se ha pasado el borde de... Se complica, eh. Se complica, Macimaki. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cuántos saltos llevas? Yo llevo 56 y medio. Yo 37. Uy, estoy ganando, eh. Por un montón, eh. Vale, vale, vale. Estás concentrado. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Magimaki, pero ¿qué has hecho? ¡He pisado una cosa amarilla y me he hecho un repalón de que no! Y me pongo a levitar como un loco. Ahora vamos a hacer la tiradinha de ruleta definitiva con el coreano y con el japonés. A ver si son idiomas funcionales. Y os diré cuál es mi skin legendaria favorita. Espero que te hayáis puesto todos la vuestra en los comentarios. Vale, Macimaki. Me voy a arruinar, eh, con tanta ruleta. Vale, dale, dale. Pon ya al japonésiano directo, ¿no? Ah, no, ¿esto qué es? ¿Japonés? Venga. Pero el japonés sirve para skins. No sé si sirve para emotes, eh, Macimaki. Bueno, igual... No, el coreano, pues igual el cerradinha estoy pidiendo o el coreano, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ostras! ¡Qué loco, eh, Macamaka! ¡Qué loco! Te dan gemas, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! Ha estado muy cerca, eh. ¿Pero será ese o eso es otra cosa? No lo sé. No sé, ¿eh? No lo sé. Un oso panda que pinta en un campo de fútbol. Te quedo en América, ¿no? Están un poco trastocados, ¿no, Macimaki de la chaveta estos tíos. No sé, un yeti. ¿Qué hace un yeti? Igual son mascotas de equipos, ¿no? Están un poco trastornícolas. ¡Un biquingo! ¡Hala! Los biquingos se juegan a fútbol americano. Vamos a ver si funciona con el coreano. Porque el japonés está funcionando, pero no bien. Funciona raro, te quedo. El japonés es que es así. Pero funciona para skins, Macimaki. No para emotes, claro. Ah, amigo. Pues está tocando peces del biquingos, ¿eh? Mira, mira. Ahora lo entiendo todo, hermanito. Se nos... ¡Eh! El japonés ha estado cerca, ¿eh, Macimaki? Yo confío. Mi propuniciano... ¡El japonés nunca falla, Macimaki! ¡Nunca falla! Y mi skin favorita, os la voy a decir ya. Mi skin favorita es... Macimaki, ¿sabes cuál es? No lo vas a saber. ¿Qué goida tequendo es el dinamitrón? Ya no, Macimaki. Es la Frozen Valkiria. Porque es súper brillante y me gusta mucho. Y ahora clica en este vídeo que os va a encantar. Pasad a ver Hogwarts Legacy por Tequendo Games. Y decidme de qué casa sois. Y nos vemos en la próxima. Lique, like, like por la Tequendo Ruina. ¡Waah! ¡Baaah!